¿Qué pasa curiosas indagadoras? Hoy vamos a conocer un animal que habita principalmente en América del Sur y en las aguas dulces de México. Se trata de la anguila eléctrica, llamada normalmente así, su nombre científico es Electroforus electricus. Es un pez que puede llegar a medir 2 metros y medio y a pesar unos 20 kilos. Son unos animales muy llamativos, aunque no los más bonitos. Este anfibio es principalmente nocturno y a pesar de lo que hayas pensado, el oxígeno lo coge directamente de la superficie, si no moriría ahogado. Seguramente te preguntes cómo se reproduce este particular animal. Pues los machos hacen un nido de burbujas con su saliva, donde la hembra pone los huevos. Es un poco desagradable, imagínense que nosotros hiciéramos lo mismo, aunque todos tenemos un amigo baboso. Y ahora a lo importante, ¿cómo crean esas descargas tan temibles? La anguila eléctrica posee unas 6.000 células llamadas Electrocito, donde una parte de ella tiene una carga negativa y otra parte una carga positiva. Cada célula está unida a las demás una al lado de la otra, generando que la corriente fluya por todo su cuerpo, actuando como una batería. Esas células se encuentran en unos órganos bioeléctricos, los cuales se encargan de dar tres tipos diferentes de descargas, que se emplearán para cazar presas, defenderse o comunicarse. No hay una única especie de anguila eléctrica como se pensaba, sino tres, una de ellas con una capacidad de dar descargas de hasta 860 voltios, convirtiéndose en el ser vivo con la descarga eléctrica más alta registrada hasta la fecha. ¿Podría matarte una anguila eléctrica? Pues la respuesta es sí. Una descarga a una persona con problemas de salud o en el agua con posibilidad de ahogarte podría ser una muerte segura. Suscríbete si te ha gustado el vídeo, pulsando en el gatito curioso que ves en pantalla, dale like, comparte y pulsa la campanita para no perderte el siguiente. Gracias.